Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de hoy, vamos a comenzar esta hermosa y bendecida semana, gracias a Dios que vamos entonces a continuar y vamos con nuestro versículo, a ver, ¿quién le quiere decir? Bueno, se lo voy a decir yo primero, ¿verdad? A Stanley levantó la manita, bye Stanley, se lo voy a leer yo primero y luego el primero que va a participar va a ser Stanley, vayan levantando su manita para que vayan quedando ahí en orden, ¿ok? Hello teacher, good afternoon. Hi Lorena, good afternoon. ¿Cómo sigue? Hola teacher, bien, yo soy mejor teacher. Vaya, gracias a Dios. T-shirt, mire, si llueve me desconectaré porque aquí está, ya quiere llover. Ah, vaya, está bueno, no hay problema. T-shirt, tengo la cámara apagada porque me conecté de la compu. Vale, okidoki, está bien, los demás deberían de poner las cámaras, sino yo también con cámara apagada y cuando les haga muecas y todo, no van a saber cómo estoy haciendo las muecas. Vale, dice Mateo 6.4, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí venimos a completar lo de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda y lo que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, que no es necesario andar pregonando a diestra y a siniestra cuando usted ayuda, cuando usted da, ¿ok? Hágalo, pero hágalo, ve, con amor y con corazón, con dedicación. Porque bien dicen también ahí, dice la palabra que todo lo que haga, hágalo con amor, ¿ok? Vamos a ver acá, en la de francés, no, perdón, estamos en la de inglés. En la de inglés dice, Mateo 6.4, so that your giving may be in secret and your father who sees what is done in secret will reward you. Virian Standard Bible. Y el verbo que vamos a estarnos aprendiendo esta semana es giving in secret. Giving in secret, ¿ok? Vamos a ver, comenzamos por Stanley. Vamos. English or Spanish? Hello? Stanley? El micro. El microondas. Voy. Ate. Es que lo que pasa es que no tengo mucha señal. Ok, ok. Oigo trabado a Stanley. Sí, yo creo que se le traba cuando enciende la cámara. Pues quite la cámara. Sí. Es que a veces sucede. O la señal también. Sí, también, puede ser, porque sí, lo que dice usted, Lorena, es cierto. Aquí también se ve así como que ya va a caer una chaparrón. Sí. ¿Qué pasó, Stanley? Stanley dijo algo, pero no la escuché. Bueno, comencemos entonces con el siguiente. Lorena sería la siguiente. Bueno, yo quiero leerlo de inglés y francés, perdón, inglés y español. Vaya, ¿está bien? Léalo. Teacher me sacó. Lo sacó. Vaya. Ah, pues después de Lorena está bien. Ah, bueno. Vaya. Las dos voy a leer. Vaya, ¿está bien? Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Reina Valera 1960. Send Matthew 6, 4. Yes. So, tie your hair, my beam, and secret on your feet. We will see what is due in its work. We will write what will bring the standards of the Bible. 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 Yes, very good. Muy bien. A ver, vamos con Stanley. Muy bien. Mateo 6, 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Reina Valera 1960. All right. Thank you. Vamos a ver, siguiente. Adrianita. También había levantado la manita. Vamos, Adri. Hello, teacher. Hello. Hello. What you seek for, so that you giving may be in secret, and your father, who sees what is done in secret, will reward you. Very standard Bible. Okay. Very good. Thank you. Este, Dianita, ¿va a participar con usted ahí? Yes, teacher. Okay, vamos. Lo voy a leer en español. Okay. Mateo 6, 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Reina Valera 1960. Okay. Thank you so much. Very good. Lisbeth, you're torn. Okay. Okay. Thank you so much. Matthew 6, 4. So that your giving may be in secret, and your father, who sees what is done in secret, will reward you. Brilliant Standard Bible. Okay. Thank you. Team Patatas. ¿Será que ya van a poder abrir el micro? Sí. Okay. Aquí estamos. Okay. Vamos. ¿Quién va primero? Pao. Okay. Pao. Sí. Yes, yes, yes. Matthew 6, 4. So what you're giving may be in secret, and your father, who sees that in secret, will reward you. Even stand by the Bible. Okay. Vamos. Mario 6, 4. So that you're giving may be in secret, and your father, who sees what is in secret, will reward you. Okay. Very good. Thank you. Vamos, Denise. I'm going to read it in secret, and your father, who sees what is done in secret, will reward you. Very good. Very good. So that you're giving may be in secret, and your father, who sees what is done in secret, will reward you. Very good. Okay. Thank you so much. Very good. A ver, ¿quién más va? Somebody else? Okay. Nobody else. Bien. Very good. Okay. We're going to continue with talking about food. Recuerden que hubo unos que quedaron pendientes de su, no de, bueno, sí, de compartir lo de, lo de su comida, lo de la typical food, ¿sí? A ver, ¿quién lo va a hacer ahora? ¿Nadie? Aquí tengo quienes no, aquí tengo quienes no han compartido lo de la comida, pero no lo voy a decir. Así es que, tal vez mañana lo puedan compartir. ¿Hola? Yo era, sí, pero tenía pena para irte. Ay, no, tranqui. Lo puede hacer mañana, ¿ok? No, sin pena, tranquila. Vamos a ver. Ahora acá, miren, vamos a hacer, we're going to do this other exercise that we have in here. Dice, read and write the numbers. Read and write the numbers. Tenemos number one, which is pineapple, two, olives, sweet corn, onion, and tuna. Ok, tenemos A, B, C, D, and E. Vamos a ver. For pineapple, what is pineapple? A, B, C, D, or E? It's pineapple. E, ok. ¿Es it E, pineapple? Pineapple, is it E, this one? No, it's D. It's E. Sí, D, yo no la había entendido ahí. Yo les escuché E. Y no era E. Ok, entonces es D, that's a pineapple. It's a delicious, isn't it? It's a delicious, I love it. It's incredible, delicious, pineapple. Yes? Fíjese que yo ahorita lo estoy copiando. No sé si, ahí le digo cuando termine para que no lo vayan a quitar de la pizarra. Ok, bye. Then we have este y esta, ok. Olives. What are olives? What are olives? E. That's E. This is olives, ok. They are delicious too. I really love olives. Then sweet corn. What is sweet corn? It's A. It's A. It's A, ok. It's A. Yes. I like sweet corn, but I don't love it. I like it. Just I like it. Then onion. Which is onion? Sí. It's a C. C. C is number four. C is number four, which is onion. I like, I like the purple onion. The white one and the yellow one, I don't like too much. But I prefer that purple onion on salad, on pizza, and so many different kind of food. I really like. Then, at the end, we have tuna. Tisha, espera. Espera, Tisha. Ok. Then we have tuna. Which is tuna? Letter B. Ok, letter B. Ok. B. 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 Okay, now, I will ask you some questions. I want you to tell me which of these A, B, C, or D, or E, you can, you can add it, listen to me, which of these ingredients you can add to, uh, to pizza? Which of these? Pineapple, onion, you can add onion, what else? Pineapple, sweet corn. Oh, it says there that she adds pineapple, sweet corn, and onion. What about olives? Why not olives in pizza? Oh, of course. Now, very good. Vamos, entonces. A ver, por acá. Ok. A ver, Lorena, ¿terminó de copiar? Bueno, supongo que todos los demás, ¿no? Eh, Tisha, no sé si se pueden hacer los dibujos o no. Este, si no tienen el material impreso, entonces sí los puede hacer, pero sería de que los, de que los coloree después, ¿verdad? Sí, los coloree después o los dibuja después para no irnos atrasando mucho. Entonces, no sé si me pueden mandar la cámara al grupo. ¿Por qué? Para que así yo ya los haga. Ok. Porque ya solo me faltaban cuatro. Ok. Ahorita le mando la captura. Ahorita, ahorita. ¿Yipi? ¿Me voy a ir a la cama, por favor? Ajá. Ajá. A ver, espérenme. No me deja, ah, sí, aquí está. No me dejaba tomar captura. Se lo voy a recortar. Va. Ahí se va, ahí se fue esa captura. Y vamos entonces a la siguiente. Ok. Ahí se fue. Okidoki, vamos a la siguiente. Esta, miren. Oh, we were talking about pizza. What on pizza? Choose true or false. You have to, you have to observe, miren, me quedé en lo oscuro, como que soy murciela. You can observe what ingredients are on the pizza that we have on the screen. Ok, this one. Ok. Véanla, obsérvenla y vean ahí cuáles son los ingredientes que tiene. Permítanme un momentito, voy a ir a encender la luz. Ok. Sí, sí, sí. Ya regresé. Yo no tengo asistente hoy. Entonces me levanté. Ok. Bien, vamos a ver. Ya la observaron. Did you observe? Vamos ahora por acá, ¿ve? Here we have, uh, on the pizza, there isn't any cheese. There isn't any cheese, except true or false. Yes. True or false. There isn't any cheese, no cheese on the pizza. It said false, ¿verdad? It's false, porque sí hay, sí hay, aquí, espérame. Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Vamos a ponerle aquí con, ¿cuál color? Con este. Entonces es false aquí, no es cierto, es falso que no hay nada de queso, porque hay mucho queso. Vamos a ver, number two. There are some tomatoes. True or false? True or false about tomatoes? Hi. Hi there. True or false about tomatoes. True? True. Yes. Están dormidos, se me están durmiendo. ¿Por qué? Pues, no se duerma. Miren, hasta se me trabó esto. Sí, sure. Usted puso... ¿Cómo, cómo? No sé, me apareció un nombre aquí de Lisbeth Elías, pero es que lo que pasa es que se me puso, donde nosotros estamos, se me puso un pequeño, y el nombre se me puso un grande. No, no sé, ya, ya, ya lo arreglé, ya, pero ahora lo malo es que no lo veo a ustedes. Ah, no se preocupe, pero ve la pantalla. Sí, lo veo. Ah, ok, eso es lo importante, y me escucha, ¿verdad? Sí. Va, muy bien. A ver, número tres. There are some green olives. Green olives. True or false? False. False. Las green olives son las, eh, las olives, las, how do you say that in Spanish? Eh, esta vez, estas. Aceitunas. Las bolitas verdes. No, aceitunas, 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 las aceitunas verdes. Hay algunas aceitunas verdes en la pizza. False, falso, no hay. Luego, número cuatro. There is some cheese. There is some cheese. There is some cheese. True or false? ¿Hay algo de queso? Sí. Jipiriripi. Jipiriripi. Muy bien. Vamos a ponerle acá. True. There aren't any mushrooms. Mushroom. Hay, no hay, no hay nada de mushroom. ¿Qué son los mushrooms? Los champiñones, o sea, los hongos. Es falso porque sí hay. Correcto. Es falso porque sí hay. Muy bien. Pero no en todos. ¿Hola? Pero no en todos. Pero no, no, pero, pero, pero sí en la, en la que tenemos en pantalla. Miren. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro honguitos. ¿Ven? ¿Ya lo vio? Sí. Ok. Bye. Veamos ahora acá. There are some onions. Mmm. ¿Tiene onions? False. False. Así false. No. ¿Y usted fue a estudiar Stanley hoy? ¿Fue a su, a su escuela? No, no fui. No, ¿verdad? Es que era, era compensatorio hoy porque para todos aquellos que les tocó desfilar y toda la cosa, bien chivos. Va. Yo, me bendice a veces. ¿Usted sí fue? Sí, pero mañana no voy a ir. Ah, ¿por lo que le pasó? Ah. ¿De qué? Ay, no, si es Alexa, yo pensé, perdón, confundí la voz con Rebequita. Es que a Rebequita le pasó algo en mi cuerpo. Va. Ah, no quiero irme. No, no, tengo que ir. Ah, vaya. Ok. Lastimosamente. También, lastimosamente. Bueno, ni modo. Así, esa es la vida de los estudiantes. Así es que, pero, que buena, es buena la vida de estudiantes. Uno está chico. O, ¿cuáles son sus preocupaciones? Tratar de, de ayudar en casa, que mamá esté tranquila y contenta con que le ayudamos y no le hacemos mucho desorden. Sacar buenas calificaciones. Tratar de ir pasando las materias, no dejarlas, no dejar ninguna materia, hacer las tareas, cumplir con todo. Nuestras grandes obligaciones como pequeñines. Sí, yo le digo lo que, lo que en realidad. Ajá. Este, sí me asusté de ir al colegio. Ajá. Sí, a cada rato en mi salón hay guerra mundial. Ay, no. ¿Por cuál número van ya? Mañana va a ser la quinta. Dios santo. Ay, no. Vamos a ver, número siete. There are some yellow peppers. ¿Será que tenemos yellow peppers? Cuando hablamos de peppers son los pimientos, o sea, el chile morrón o el chile verde, rojo, amarillo y naranja. Ya han visto esos chiles ustedes por ahí en el supermercado o en el mercado, ¿sí? Sí. Son bien bonitos, son bien bonitos. Y son buenos dependiendo cómo los preparemos. Pero, ¿será que esa pizza tiene yellow peppers? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Es false. ¿Ok? Luego dice, there aren't any props. Any props. Ahora, esta, en este caso, no nos apareció en el vocabulario anterior, pero vamos a ver, la voy a enseñar por aquí para que puedan ustedes verlas. A ver. Ya le voy a enseñar ahí. Una foto de props. Son, bueno, son los mismos que shrimps. Shrimps. ¿Qué son los shrimps? How do you say that in Spanish? Camarón. ¿Ok? Pero, en algunos lados, se conoce como props. Así, props. Lo voy a enseñar ahorita. A ver si puedo aquí. Aquí está. Miren, para que vean que es lo mismo. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Sí. A estos animalitos también les conocemos, miren, también les conocemos como shrimps. Aquí pueden ustedes observar donde les estoy señalando. Acá dice shrimps. Para nosotros es más común escuchar shrimps y es poco común en inglés escuchar la palabra proms. Cuando ser proms, así cuando se refiere a camarones. Porque la traducción de proms al español es langostino. Y shrimps es, como tal, camarón. Entonces, ¿puede existir una diferencia? Pues sí, un poquito diferente. Miren acá, ustedes aquí pueden ver. El color de los proms son estos. Y de los shrimps son estos. Incluso cuando vamos a comprar, a veces nos dicen que son camarones de río o camarones de mar. Hay otros que dicen son camarones de agua dulce, camarones de agua salada. ¿Cuál es la cual es? Yo me dio hambre. Ay, verdad que sí. Más que son bien buenos. Pero, ¿saben ustedes cuando nos dicen camarones de agua dulce? ¿A qué tipo de agua se refieren? ¿De dónde es esa agua? ¿Camarones de agua dulce? ¿Cuáles son las aguas dulces? Ríos, lagos, lagunas. Y la agua salada, pues es todo el océano. ¿Ok? Y también son conocidos como las cucarachas de mar. Así que cuando esté degustándose unos prawns o unos shrimps, acuérdese que son las cucarachas de mar. ¿Ok? Vale. Son bien buenas, bien tostaditos. ¿Ok? Son bien buenas. Bien. Ok. Vamos a ver. ¿Qué nos quedaría? Así, hola. Mi abuela los hace así en el guaste. Los camarones. Sí. Y le quedan bien ricos. Imagino que sí. De verdad. Mi papá. En el guaste nunca los he probado. En el guaste nunca los he probado. T-shirt. Pero son bien ricos. Me imagino. Y papá los camarones los hace en salsa rosada. Ah, muy bien. Eso sí. Así sí los he probado. Mire, con salsa rosada sí los he probado. Así. Y les pone así como, como se llama, como tomate. Así. Como una tomatada. Ajá, como una tomatada. Ah, ok. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, vamos aprendiendo más vocabulario. No nos vamos a quedar hasta aquí con lo de los alimentos porque faltan muchísimo más vocabulario, ejercicios y contextos donde lo vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno. Thank you for coming to classes today. We're gonna see you tomorrow. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye.